¿El enferrojo este? Sí. No, ya hay de nuevo. Listo. Cuando quieran. Listo. 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 Laoyuda. Hola. Mónico. Y hay algo. Hop Sam. I don't wanna play I'm gonna break Break your fucking brain You wanna fight? I don't wanna play I'm gonna break Break your fucking brain Na 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 Uh, yeah Vital concentración Hegemonía controla la población Lo inhibe mostrar la solución No disminuye el problema con razón You get it? Más control, más control Distracción, distracción No podrán secarme ni cortar mi lengua Circumbir no es una acción en esta fucking guerra He dado lo que puedo, lo merezco todo Me mataron un par de veces, distintos modos Yo ya no lloro, no Yo ya no lloro, no Yo ya no lloro, no Me mataron un par de veces a perder Bes��려 la bomba Red maquina Y luego Dejo la ciudad para pensar En lo que fue y lo que será Tal vez mi destino va a cambiar Si apuesto por mi realidad Y quiero sentir que puedo ir En dirección contraria a ti Y puedo estas cumbres conquistar Sin muros que marquen mi fin Encuentro un lugar y a descansar Y a descansar para tener respuestas Y quiero volar y el cielo tocar Y el cielo tocar Mil risas, cuentas y retas Son la fórmula completa para descubrir ¿Cuál será mi lugar aquí? ¿Cuál será mi lugar aquí? ¿Cuál será mi lugar aquí? En dirección contraria a ti Y puedo estas cumbres Y puedo estas cumbres alcanzar Alcanzar, alcanzar Alcanzar, encuentro un lugar Y a descansar, y a descansar Para tener respuestas Y quiero volar y el cielo tocar Y el cielo tocar Mil risas, cuentas y retas Mil risas, cuentas y retas Son la fórmula completa para descubrir ¿Cuál será mi lugar aquí? ¿Cuál será mi lugar aquí? Mi secreto, mi verdad Es todo, todo lo que hay Mi camino es claro ya Y ahora ya no hay marcha atrás Amén Quiero estar contigo Dejar a un lado este tonto disfraz Que tú estés conmigo Para olvidarnos lo que pasó atrás Acariciarte a la luz de las velas Para volarnos por toda la esfera Quiero estar contigo Quiero recorrerte lentamente Tu presencia hace que separe mi reloj Quiero que seamos animales Te asignaste luna hasta el resplandor del sol No soy de estar siguiendo directrices Yo te quiero Aquí, aquí, aquí Y no es normal La vasta química que existe Esta atracción que siempre hiciste Tú eres lo que siempre quise Quiero estar contigo Dejar a un lado este tonto disfraz Que tú estés conmigo Que tú estés conmigo Para olvidarnos lo que pasó atrás Encariciarte a la luz de las velas Para volarnos por toda la esfera Quiero estar contigo Déjame contarte mis tardes Cuéntame tu historia Fascinante Ven aquí Escala mis alpes Nadaré En tu santo ángel No soy de estar Siguiendo directrices Siguiendo directrices Yo te quiero Aquí, aquí, aquí Y no es normal La vasta química que existe Esta atracción que siempre hiciste Tú eres lo que siempre quise Quiero estar contigo Dejar a un lado este tonto disfraz Que tú estés conmigo Para olvidarnos lo que pasó atrás Encariciarte a la luz de las velas Para volarnos por toda la esfera Quiero estar contigo Encariciarte a la luz de las velas La noche Quiero estar contigo Gracias por ver el video. 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 No hay respuesta para todas las preguntas. No hay propósito sin existencia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.